Bueno, los controles se arrojaron el día jueves en la zona de Esquiu, Alem, Esmeralda y Naciones Unidas. Seis motos retenidas y un vehículo. En la madrugada del domingo se estuvo trabajando alcoholemia, donde quedaron retenidos 22 autos, de los cuales 9 por alcohol, 13 licencias retenidas por alcohol, 2.45 el máximo de alcohol en sangre. Una de las personas, y una moto retenida también, en el control de la madrugada del día domingo. Una persona se resistió por varios minutos, ya más de dos horas, para poder descender del vehículo. Entonces fue transportada hasta dentro de lo que es el predio, donde cuando se iban a comenzar con todas las acciones legales correspondientes, se bajó a la llegada de un familiar y el auto quedó retenido. Le había dado positivo la alcoholemia. En la mañana de hoy, entre las 5 de la mañana y las 7 del día de hoy, se estuvo trabajando en la zona de la calle Roca, entre España y Villegas, donde quedaron tres autos más retenidos, de los cuales dio unos 71 al máximo. Uno de los vehículos no se quiso hacer el control. Y hubo un altercado donde agredió un policía y quedaron detenidos. Nosotros lo que vemos es que el gran consumo de alcohol, que se producen sobre todo los fines de semana, pero bueno, como te digo, en el día de hoy, un lunes, entre las 5 y las 7 de la mañana, seguimos encontrando gente alcoholizada, cuando en los distintos puntos de la región, ya el día miércoles a la noche, ya se comienzan con la actividad nocturna. Lamentablemente no hay conciencia en este tema, por más que se trabaja permanentemente con la educación real en los colegios, desde el inicial hasta el secundario, las capacitaciones antes de entregar la licencia, y realmente uno cuando ve a los familiares de las estrellas amarillas que salen a pintar en las calles o en las rutas, esa estrella lamentable, realmente se pone muy mal. Y esto es lo que hace que los trabajadores sigan realizando los controles como lo vienen haciendo, siempre acompañados por los motoristas de la regional quinta, y en conjunto, bueno, hacen una gran tarea para poder evitar en lo posible que tengamos que seguir pintando de estrella amarilla. Tuvimos una agresión el día viernes en un examinador que estaba tomando el examen, al encontrar copiando a una de las personas que estaba haciendo el examen, lo retira, le quiere hacer la práctica para ir avanzando en el tema, ya que había sido sacado de lo que era la capacitación o el examen escrito, encuentra la moto con dificultades, y bueno, entre varios lo toman con la cadena del vehículo, lo agreden con la cadena, con cascos, y bueno, obviamente todas esas personas fueron detenidas el día viernes en la comisaría 24.